Porque eso es lo que se ha aprendido, digo, por osmosis, ¿no? Que el ADA es igual y patognomónico de tuberculosis. Este es un reporte de caso en España. Una niña de 12 años que llega a una clínica de meningitis, ¿no? Leucocitosis, debia ser izquierda, procalcitonina elevada. Lamentablemente es una pena que acá no tengamos procalcitonina, ¿no? Porque eso podría hablar un montón de antibióticos, de verdad, ¿no? Y el líquido, ¿no? Leucocitosis, 85% de mononucleares, glucosa baja, proteínas altas. Pero el ADA en 28. Y acá sí, también a diferencia de nosotros, tienen capacidad para hacer cultivos, ¿no? Acá casi no, ¿no? Estratocococomomonia es sensible a penicilina y cefalosporina. Entonces, ADA elevado, ¿no? Y obviamente mejoró con antibióticos. Acá comparan meningitis TB con no TB, ¿no? Solamente este cuadro quiero que vean la no TB. Bacteria, miren el ADA, promedio 9.6, pero el rango puede llegar hasta 27.5, ¿no? Y como les decía acá también, ¿no? Liptocococomonia también puede tener un ADA hasta 19. Virus, generalmente ERPES, hasta 11. Entonces, no es específico de TB. Obviamente tiene que ver todo el cuadro clínico, ¿no? El líquido debería ser mononuclear. La glucosa no está tan baja en TB. Sí está baja, pero no 2. Y el líquido TB, el líquido cefalorraquidio, no es purulento. Es turbio, sí, pero con un color amarillento. Pero no es pus, ¿no? No es pus. Esto de Colombia, lo mismo, ¿no? Valor de ADA promedio, es cierto. En TB va a estar más alto. Pero no es la única causa de elevación de ADA tuberculosis. Viral hasta 13, 14 en bacterianos.